¿Qué es la salud? Queridas compañeras y compañeros profesionales de la salud, es grato saber que tenemos muchos profesionales que de manera humana y solidaria decidieron sacrificar su comodidad y dejar a sus familias para llevar salud a los lugares más recónditos del país. Sé que muchos de ustedes, pese a tener altas calificaciones, pese a ser los mejores graduados y aunque pudieron escoger plazas de trabajo en las grandes ciudades, optaron por el amor al prójimo, con todas las incomodidades y el sacrificio que ellos precisan, que ellos necesitan. Nuestros médicos están cuidando y salvando las vidas de los más vulnerables. Eso dice muchos de ustedes, como seres humanos y como profesionales de la salud, que juraron preservar la vida ante todo. Ecuador entero les agradece y les reconoce este gesto de desprendimiento. Una prioridad de este gobierno es atender a todos en la salud, en la salud curativa, pero sobre todo en la salud preventiva. El año rural, o la rural, es el espacio ideal para fortalecer esta visión. Es la oportunidad ideal y única para crear lazos duraderos entre médicos, enfermeros y comunidad. Ustedes, queridos amigos, trabajadores de la salud, son nuestros aliados estratégicos para cumplir la promesa de cuidar a los ecuatorianos como lo pedimos toda una vida. A quienes han sido sorteados para trabajar en áreas de difícil acceso, me permito sugerirles que lo tomen como un reto, como un desafío vital y como una magnífica oportunidad para empezar a crecer como profesionales, pero sobre todo como seres humanos. ¡Qué hermoso y qué honor iniciar esta nueva etapa de su vida cuidando y sanando a aquellos que más lo necesitan! Para este año, sorteamos 4.100 plazas para enfermería, medicina general, obstetriz y odontología. Y dentro de ellas, asignamos 166 plazas de difícil acceso y ustedes las tomaron. Todos ustedes son nuestros héroes de Mandil. Queridos jóvenes, no estarán solos, siempre les garantizaremos las condiciones para que realicen su trabajo de la mejor manera. En ustedes invertiremos 36 millones de dólares y ningún esfuerzo será suficiente para cuidar la salud de los ecuatorianos. Recibirán su remuneración mensual y su bono geográfico por su esfuerzo, por su dedicación y por su vocación para trabajar en lugares alejados y de difícil acceso. La medicina es una de las profesiones más sacrificadas. Ser médico no solo es diagnosticar enfermedades y prescribir medicamentos. El médico ama al paciente, es su amigo, le ayuda a aliviar su sufrimiento y lo hace con responsabilidad, con ética y con dedicación. Como gobierno, vamos a cuidar de nuestros profesionales de la salud, también de ellos, toda una vida, porque ustedes son parte fundamental en la construcción de este nuevo Ecuador. Siempre los apoyaremos, jamás lo duden. Mi abrazo solidario y toda mi gratitud para ustedes.